Nos encontramos en la presentación de la película Secuestro, protagonizada por Blanca Portillo, Antonio Dechent y Vicente Romero, con la aparición de José Coronado. Se trata de un thriller español en el cual una prestigiosa abogada verá su vida cambiar tras la desaparición de su hijo. Yo creo que trabajar mucho, incluso cuando el trabajo me llama a mis puertas, llamo yo a las puertas del trabajo. Yo misma me lo busco, hago cortos o me involucro en alguna producción de algo. Por eso también la gente cree que estoy continuamente trabajando, porque en verdad es cierto, independientemente de la importancia del proyecto, si es remunerado o no, pero es que siempre estoy haciendo, creando, haciendo cosas. Bueno, yo ya te digo que no somos como las actrices de Hollywood que en su buena época dicen me han llegado 20 guiones y tengo que decidir. A mí me encantaría que me llegaran 20 guiones. Bueno, a veces me llegan, pero el problema es que no se hace nunca la película. Pero, no sé, es algo intuitivo. Bueno, se ha inspirado en la vida real, es una película con un guión excelente, que teníamos en la productora, que trata un tema que a mí me encanta, que es el tema del amor maternal, que creo que es un sentimiento dentro del abanico de sentimientos que incluyen al amor, creo que es uno de los más fuertes y de los más interesantes y de los menos tratados en cine. Pues yo creo que el cine español nos tiene que ser más cercano. Nosotros, desde Rodar y Rodar, que es la productora que hemos hecho ya los ojos de Julia, el cuerpo, el orfanato, pues siempre nos ha interesado este tipo de género, el thriller. Y lo malo del thriller es que tiene una serie de reglas y es difícil hacerlo sin pistolas y sin muchos muertos. Y en España, claro, pues no hay tantos muertos y no hay tantas pistolas. Yo no duermo con un revólver debajo de mi almohada. Yo creo que nos vamos a encontrar una peli de género, de las de siempre un thriller, de esos que te mantienen en vilo en la butaca, y que además tiene un componente humano, con conflictos muy fuertes, muy duros, con una madre y un hijo luchando por sobrevivir. Creo que tiene componentes humanos y componentes de thriller que pueden enganchar a cualquiera. Yo creo que el amor de una madre por un hijo es un valor en sí mismo. Yo no creo que haya madres que no luchen por sus hijos, yo creo que es algo que es innato. Y con esto tampoco quiero decir que los padres no lo hagan, también hay muchos padres coraje. Yo es que creo que ya estoy acostumbrada a pasar de una cosa a la otra con mucha facilidad. Últimamente me dan más dramas incluso que comedias, así que bueno, pues voy saltando de un lado al otro. Hay que ser consciente de que estás haciendo un tipo de trabajo diferente, haces comedia o haces drama, pero bueno, lo llevo bastante bien. Salto de un lado al otro con bastante facilidad.